Oye, ¿y nunca tuviste con un hombre? ¿Cómo así? ¿Tú nunca has cogido un hombre? Claro. ¿Y no te gustan? I love Myanmar. ¿Pero qué te gustan más, los totos o los huevos? ¿Qué te gustan más, los totos o los huevos? Las ñemas, los huevos. O sea, yo pensaba que te gustaban más, los totos. Yo pensaba que te gustaban, los totos. Lo que pasa es que, con las chicas, uno lo hace hasta públicamente porque es como, como, como algo así, súper rico. Pero, con el chico es más privado. ¿Por qué tú no subes videos con hombres? ¿Nunca? No. Y no se cera, los huevos toditas ahí. Ayna, ¿tú tienes alguna preferida? No, no. Nosotros no nos celamos. Nosotros la agarramos, cogemos una, soltamos la otra, la agarramos y entre todas nos brujamos. Hay veces, hay veces, hay veces que entre todas agarramos una y pobre de ella. ¿Cómo fue? Que hay veces que entre todas agarramos una y le hacemos de todo. ¿Y tu familia no te dice nada? ¿Quién? Tu familia, porque tú eres loca. Y dice así, imagínate la familia mía.